Yo le pregunté a un pastor el amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un entista del amor a primera vista, dijo que era un error Que suena de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realista Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido, que perdía contigo Pues por amarte a ciegas yo, no escuché y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a un señor el amor y él me dijo que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero debería ser más importante que a mi el amor es Que le pregunté a un anciano en un mundo le darme ganas del amor y las pasiones Mi hijo, hijo, mi hijo es un cristal de doble filo y corta que vendía de un hilo Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido, que perdía contigo Pues por amarte a ciegas yo, no escuché y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia, de la fe, la paciencia Y sabes lo que dijo, hijo, siempre es mejor ignorar el corazón, hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía, dijo que eran fantasías Que si yo no le creía con el tiempo aprendería que ella tenía razón Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido, que perdía contigo Pues por amarte a ciegas yo, no escuché y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas No hay flores que tienen espinas